FISH 10 Yo es que pensaba que estaríamos juntos hasta los 70 Pero es que cada invierno se ha vuelto más frío Yo sé que vamos por los 20 para darte cuenta Hasta lo difícil que ha sido tenerte al lado mío No sé por qué te empeñas en hacerme sufrir Si te dije que yo también te puedo herir No sé si haces lo que haces por hacerte sentir Si esa foto no dice la verdad de ti ¿Qué cambiaste tan de repente? Pa' impresionar a la gente Y ahora que estoy ausente Dime qué se siente Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba arrugarme a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente que te hago, que te hago Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Lo más seguro es que no llegaremos a los 70 Y me tocará aprender a vivir con el frío Si vamos como vamos, falta poquito pa' los 30 Y no he logrado llenar tu corazón vacío Y ahora que entiendo tus razones para hacerme sufrir Ahora es a mí que no me importa lo que pueda sentir Dejarte ir fue tan difícil, pero hay que seguir Porque nada es para siempre Cambiaste tan de repente Pa' impresionar a la gente Y ahora que estoy ausente Dime qué se siente Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba arrugarme a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente que te hago, que te hago Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Tu serie favorita en el televisor Me estás comiendo la casa Me la paso conversando con tu contestador Y no sé qué me pasa La foto que tu hermana nos toma en Nueva York Que sigue ahí colgada Y en pleno mes de julio solo siento frío Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba en rogarme a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie le acreditó, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, qué te ha dado, qué te ha dado Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie le acreditó, esto era épico Dime qué ha pasado, qué ha pasado Oh, no, no Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Ay, 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 ay Dime que ha pasado, que ha pasado Dime, dime que ha pasado Dime, dime que ha pasado, que ha pasado ¡Suscríbete al canal!